La gira Radio Nacional llegó con el atardecer a San Gil. El pasado 27 de abril llegamos a la tierra de la aventura, el municipio de San Gil, en el departamento de Santander. En él se conjugan actividades de aventura y adrenalina, al igual que todo un pasado histórico y cultural. Acompañados por el equipo técnico de Radio Nacional, compartimos con los angileños un gran atardecer lleno de colombiología. Es un gran agrado tenerla acá en San Gil y disfrutando de ustedes, porque es una radio que a nivel nacional nos deja mucha enseñanza, mucha cultura. Y sobre todo los fines de semana estamos barrandeando con el maestro Willy. Con muchos invitados en vivo, música y la presencia de los colombiólogos que nos acompañaron desde el parque principal, cerramos la visita en San Gil, tierra de la aventura, frecuencia 93.7 del FM. San Gil Santander, un saludo a todos los colombiólogos. Estamos felices que la Radio Nacional esté en San Gil y con sus 38 emisoras en todo el país. Somos Radio Nacional, emisora de interés público, colombiología al aire.